Muy bien, como para ponerlos un poquito en contexto, digamos, los que estuvimos anoche, nos quedó bien claro, quiero hacer énfasis en esto, que el Señor nos reúne y nos eleva para que podamos contemplar su trono, para que podamos oír lo celestial. Estos son días, usted tiene que verlos y leerlos proféticamente, aunque todo alrededor, todo el contexto social, cultural, político, económico, familiar, financiero y la lista es interminable, está en desorden, en caos total. Su espíritu nos convoca a ámbitos como estos para hablarnos lo que el Padre está hablando. Entonces, qué importante es que tengamos ese cuidado, ese respeto en estos días. Han sido días de grandes batallas, salud, ataques, nos están escribiendo algunos de los oradores, problemas de salud, ataques de todo tipo, la verdad, y todos lo hemos experimentado en estos días. Así que qué privilegio que vos y yo podamos estar hoy aquí, de manera presencial, amén. Entonces, entender y leer los días que nos tocan transitar. Quiero, antes de ir a la palabra en sí, tomar un tiempo para orar, pero primero haciendo énfasis en algunas cosas que el Señor ha estado colocando en mi espíritu. Nosotros somos parte de una generación que está entrelazada con el propósito celestial, o al propósito celestial. Si usted hoy está acá, es porque es parte de esa generación que está entrelazada al propósito celestial. Usted sabe que todos los años hacemos expansión, usted sabe que expansión primero comienza de manera interna para que luego sea externa. Anoche quedó muy claro eso, no quiero tomar tiempo ahí. Y el lema de esta conferencia, de esta expansión, es por su causa, por esta causa. Nosotros estamos congregados en este lugar, somos parte del cuerpo de Cristo en toda la tierra por una única causa. Y esa causa es que su nombre sea exaltado y glorificado y llevado hasta el último rincón de la tierra. Por eso la importancia de leer los días que nos tocan vivir y de que nuestros oídos se agudicen para oír lo que el cielo habla, lo que Dios habla y no lo que la realidad circunstancial y temporal que nos afecta a todos. Y no la negamos, no somos negacionistas, conocemos la realidad, pero hay una realidad superior. Dile al que tenés al lado, la iglesia vive en una realidad superior. Amén. Y de eso se trata en esta mañana. Entonces, estamos trabajando, hermanos, y orando por una generación que vence los anti-diseños. Una generación que vence los anti-diseños. Es decir, una generación que vence los engaños, que los identifica. ¿Cuántos dicen amén? Que los identifica y cuanto más rápido identificamos el engaño, que es exactamente un anti-diseño de lo que Dios ya preparó de antemano. Y estos ambientes, estas aulas, podríamos decir, del espíritu, estas escuelas, estos alineamientos, como usted quiera llamarle, precisamente son para eso, para que todos juntos podamos oír lo que Dios se está hablando. Amén. Y ver cómo vencer más rápidamente, ver cómo identificar más rápidamente y poder seguir avanzando. Amén. Nosotros necesitamos purificar nuestras creencias. Decirle al que tenés al lado, purifica tus creencias. Amén. Y aprendamos a oír la voz de Dios correctamente. Por eso somos elevados. Si no estuvo, escuche la palabra de anoche. Porque son días de profundos ajustes para dar a la medida. Y no somos prisioneros de una causa cualquiera. Somos prisioneros de una causa que se llama Cristo. Eso conlleva, solamente le voy a leer algunas cosas que hemos estado encontrando en estos días. Compromiso total, pasión y devoción, entrega inquebrantable, no rendirnos fácilmente, actuar en consecuencia de esa causa, identificados totalmente con la causa. Amén. Y quiero leerte, antes de orar, Filipenses 2, del 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y reciben su espíritu lo que viene. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la causa que nos expande. Esta es la causa que nos habita y que nos expande. No simplemente el querer hacer cosas, sino realmente el entender y conocer la voluntad. conocer el querer de Dios y que en esta mañana puedas abordar desde esa perspectiva. ¿Cuál es el querer de Dios para mi vida? Debemos ocuparnos mucho más del querer de Dios y no tanto de nuestro hacer. Anoche nos quedó bien claro también. Hay una meta, hay un desafío, hay un envío. El profeta Isaías, cuando oyó la conversación celestial, él fue rápido. ¡Eme aquí, envíame a mí! Hay un envío, hay una respuesta. ¿Cuáles son en estos días o cuáles son realmente las cosas que nos están ocupando? ¿Es el querer de Dios o es mi propio querer? Yo tengo una carga muy grande, la verdad, hermanos, por esta generación y todos ustedes lo saben. ¿Cuántos tienen ahora aquí, entre 18 y 30 años? A ver, Dios, ¿qué tienen entre 18 y 30? Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Son muchos, son muchos, son muchos. Amados, qué hermoso, los bendecimos, amados, los bendecimos. Pueden quedarse de pie un ratito. Ayer por la mañana, hermanos, ayer por la mañana, estaba tomando un tiempo de oración y oí la palabra bien clara, bien clara. Yo oí la palabra ancla. Y comencé a orar para que el Señor me mostrara, porque yo quiero decirle algo. Lo profético, esta es una iglesia profética, ¿no? Y cuando un profeta habla no es para decirte ni con quién te vas a casar, ni qué vas a vivir, ni cuánto vas a ganar, ni si te vas a ir para acá, para allá. O sea, un profeta del nuevo pacto, lo que simple y sencillamente podríamos decir hace es hablar de las maravillas de Dios en un lenguaje que todos lo pueden entender. Así de simple. Entonces yo en esta mañana quiero que tomemos un tiempo para orar. Porque yo oí la palabra en mi espíritu ancla. Y cuando comencé a pensar, tuve como una, no les digo una visión, pero sí un sentir fuerte en mi espíritu. Donde vi que muchos, porque usted sabe que cuando un barco está anclado, se puede mover de aquí para allá, pero nunca va a llegar a ningún puerto, a ningún destino. Es muy bonito el barco, está cargado, quizás están los marineros arriba, quizás están los viajeros, los turistas, ¿no es cierto? Esos grandes naves que andan cruzando los mares. Pero cuando el barco está anclado, se mueve de aquí para allá. Se puede disfrutar, pero no te lleva a ningún destino. Y lo que pude leer en mi espíritu es que muchos están anclados, no en la vida de Cristo, sino en cosas profundas a esta generación, profundas que no los están dejando moverse. Y quiero decirle a esta generación, la palabra es para todos, ¿no? Pero a esta generación puntualmente. Este fin de semana tuvimos la bendición de poder estar con nuestros siete nietos, que hacía un año y dos meses que no estábamos con los siete. Así que, y ustedes saben que tenemos nietos más grandes y nietos más pequeños, y también tenemos un hijo de 25. Entonces, escuchar a los chicos, leer lo que están viviendo, esto también en mí colaboró mucho para esta palabra. Porque las mayores batallas, el intento y hostilidad de las tinieblas y las acechanzas va contra ellos. No estoy diciendo que únicamente, escúcheme bien, no malinterpreten, no estoy diciendo que únicamente, pero si usted tiene uno de esa edad en su casa, si usted es pastor de gente de esa edad, si usted es líder de gente de esa edad, o es padre, o es abuelo, o es tío, ore específicamente. Porque hay un ancla del sistema que está tratando de frenarlos, que están oyendo, pero no están yendo a ningún lado. Entonces, yo quiero animarte en esta mañana, los chicos, quédense de pie un ratito, total, ustedes son jóvenes y después se sientan, ¿sí? Y que podamos orar en esta mañana, con entendimiento, con responsabilidad. Hay una causa que nos congrega, es por su causa. La causa es que este bendito y puro evangelio que hemos recibido del Señor Jesucristo sea expandido a todos los rincones de la tierra. Pero somos conscientes también que esta generación de esta edad, más los que vendrán luego, Señor, tienen una alta responsabilidad de responder al envío. Son días de preparación, son días de entrenamiento, son días de ajustes, son días de revisar creencias para realmente poder estar dispuestos y disponibles al envío apostólico y profético. Si algo debemos aprender, amados hermanos, es a recibir la palabra con humildad, honrar todo lo que viene de Dios a cambiar nuestras vidas. Y para que la verdad que está en nosotros no sea solo algo verbal, sino que sea expresada y visible y sobre todo expandida. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este ambiente que nos has preparado. Oramos por los que no han llegado aún, por todos los que vienen en camino, por los oradores que van a estar durante esta mañana y a la tarde y el día de mañana y domingo ministrándonos la palabra. Señor, entendemos que hay una coherencia, que hay una construcción, pero también entendemos que hay una urgencia. Una urgencia a la preparación, una urgencia a la respuesta, una urgencia a la responsabilidad por todo lo que tú has depositado en nosotros. Señor, entendemos que los días que estamos viviendo son caóticos. Entendemos que los días, si los leemos de manera natural, no vemos la salida. Pero nosotros, Señor, estamos creyendo a tu palabra y apostamos y trabajamos incansablemente para que una generación esté lista, preparada, con un oído entrenado. Y, Señor, oramos especialmente por esta generación de esta edad que está siendo bombardeada por un sistema perverso y corrupto que está tratando de enseñar asuntos exactamente anti-diseño. Nos levantamos en este día con autoridad y cubrimos la mente, el ser interior de estos jóvenes, como así de los niños que están expuestos a ámbitos de engaño, a ámbitos de perversión. Oramos en esta mañana, Señor, declarando libertad, declarando que toda ancla que los ha mantenido moviéndose de un lugar para otro, pero nunca concretando nada, ese ancla se rompe en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos gracias por este momento cairótico, Señor. Gracias. Te bendecimos. Pueden tomar sus asientos y estén atentos, hermanos. Estén atentos. Una de las cosas que pensaba anoche es que los hermanos, los intercesores, fue algo que me dio el Señor, no dormí en toda la noche, pero no es nada raro en mí. Y algo que venía es que tenemos que empezar a orar con el planiferio delante. Si somos proféticos, realmente empecemos a orar, no le digo todos los días, pero por lo menos de vez en cuando, ¿no? Agarrar el planiferio y comenzar a orar. Porque el Espíritu Santo ya nos ha venido inquietando. De hecho, que esta es una casa apostólica, una casa enviada. Colaboramos con muchos misioneros en diferentes lugares. Tenemos misioneros en Europa. Estamos trabajando con África y con muchos otros lugares. Pero quiero decirle porque lo que viene para estos días, yo después de la palabra que Gaby impartió anoche, quedó más latente eso en mí. Dios está esperando una respuesta y es M aquí. Entonces, estar listos y preparados. Pero quiero ir al tema. El primer punto que quiero hablar un poquito en esta mañana es enseñar a esta generación cómo gestionar lo que están oyendo de parte de Dios. Y cuando hablamos de generación, no estoy hablando de los 18 a los 30. La generación nos abarca todo. Por eso le decía que lo profético no viene para hablar cosas complicadas, difíciles, qué sé yo, rebuscadas, místicas, sino para en un lenguaje sencillo se puedan entender las maravillas que Dios nos ha dado. De eso se trata. Entonces, enseñar a esta generación cómo gestionar lo que están oyendo de parte de Dios. Porque la gestión es lo que ha fallado. Es la manera de gestionar los asuntos de la vida lo que ha retrasado el avance del Evangelio. Y por supuesto, hermanos, que no estamos aquí para definir nada, pero sí para describir ciertos asuntos. Esto no se trata de definiciones. Porque por ahí las definiciones, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 5, no estoy diciendo que no haya que hablar con puntos, pero a veces eso nos ha cargado tanto que nos hemos olvidado de disfrutar la vida. ¿Qué quiero hablar un poco de eso? Nosotros necesitamos, como generación apostólica y profética que somos, adquirir una mente de Estado. Y eso después usted lo va a ir trabajando. Yo voy a impartir muchas cosas que se vienen trabajando en esta casa, así que que le van a ayudar a usted a la construcción de lo que está edificando y trabajando en sus propios hogares, en sus propias vidas personales y también en los grupos de discipulados, en la iglesia que usted pastorea. Es adquirir una mente de Estado, una mente de gobierno. Porque el Evangelio no se negocia. Las verdades de Dios no se negocian, hermanos. Cuando se nos revela la verdad en la palabra, nuestra tarea consiste en descubrir, te lo quiero leer para que te quede más claro, consiste en descubrir cuál es esa verdad y adaptar todas nuestras enseñanzas a ella. No debo retocarla, ni cambiarla, ni permitir que se... sino permitir que se mantenga como es cuando la verdad se nos revela. De eso se trata. ¿Cómo la aplico a mi vida práctica? ¿Cómo llevo esto a mis días? A la facultad, al colegio, a la empresa, a mi familia, a mis hijos. De eso se trata, hermanos. Y quiero decirte algo, cuando hablamos de mente de Estado, ¿no? Porque por ahí te lleva a pensar, bueno, no voliemos tanto, ¿no? Sino una mente de gobierno, una mente de alguien que no es gobernado por cualquier circunstancia, de eso voy a hacer énfasis luego, sino por la vida interna. Porque sabe que estos días estaba pensando en esto. No todo lo que sé es lo que tengo que saber, y eso es muy conocido. Pero hay algo que es más importante. No creer que lo que aún no sé no es importante para mí. No sé si la cacha. No todo lo que sé es lo que tengo que saber. Hay mucho más. Pero no creamos que lo que tenemos que saber, que aprender, que conocer, que experimentar, no es importante. Porque eso es devaluar la verdad. Por eso, amados, si usted va a hacer algo en la vida, que todos tenemos una función específica en cuanto a lo laboral, lo ministerial, lo empresarial, lo profesional, precisamente profesionalícese. Debemos estudiar, debemos leer, debemos conocer. No creamos que porque algo ya no sale bien, ya lo sabemos todos. Y tampoco nos quedemos anclados en lo que aprendimos o en lo que no funcionó y nos quedamos en eso. Sino que hay nuevos horizontes, porque la palabra no es que Dios está cambiando de idea todos los días. No, no, no. Dios ya habló desde la eternidad. Su palabra es su palabra y eso no se negocia. Lo que pasa que como oraba el apóstol Pablo, y precisamente el lema que usamos por esta causa, doblo mi rodilla, y él decía que se le abran los ojos del entendimiento, que reciban el espíritu de sabiduría. Ahora, esas cosas no vienen, decirle al que tenés al lado, no vienen mágicamente. La palabra hay que estudiarla. Libros hay que leer, hay que capacitarse, hay que entrenarse, porque lo que vos no sabés precisamente quizás es lo que te está impidiendo avanzar en el área que Dios te ha asignado. Y si no sé, acerquémonos a otro que sabe más. ¿Qué le parece? Entonces, el evangelio se caracteriza por hijos que viven en libertad. No gente que es prisionera, cautiva. Y no es la libertad de hacer lo que quiero, sino la libertad de mí misma. La libertad de vos mismo, del yo. Entonces, esa tiene que ser nuestra característica, esa tiene que ser la evidencia en estos días. Una generación que realmente vive en libertad, que experimenta. Gaby lo decía anoche, que hay una humanidad que está esperando la manifestación. Y esa humanidad dice, pero ¿cómo? Vos no sos hijo de Dios. No es que vos sos hijo de Dios y hablas tantas cosas y profetizas y declaras y enseñas y das cátedras. ¿Y qué pasa ahora? La vida nos va enseñando, hermanos. La vida nos va enseñando. Estamos en una continua preparación, en un continuo entrenamiento porque hay un envío, porque hay una carga del espíritu, porque hay naciones de la tierra, hay pueblos, hay ciudades, hay familias, hay barrios que están esperando la manifestación tuya y mía. Por eso esto no es algo tan básico, tan elemental, me sé dos textos y ya está. No, no, no. Me tengo que capacitar, me tengo que entrenar, porque, amados, nuestro desafío no es solamente pensar en ir al cielo, sino manifestar en la tierra, gobernar aquí, decirle al que tenés al lado, gobernar aquí. Porque muchos tenemos esa idea quizás, o teníamos, bueno, cuando vaya el cielo, y al cielo vamos a ir, ¿no? Pero quiero decirte algo, el cielo ya fue traído a la tierra. Jesús precisamente vino a traer el cielo a la tierra. Jesús unió lo que nadie, humanamente hablando, podía unir, cielo y tierra. Ahora nosotros estamos siempre pensando en ir al cielo, en que el Señor nos venga a buscar, irnos con Él, pero la realidad es que este Evangelio que se vive en libertad es para expresar el cielo aquí en la tierra. Amén. Entonces, por las decisiones que tomamos, se va a ir el fruto, se va a ir viendo el fruto y Él se va a expresar. Qué maravilloso es que podamos entender esta causa. Tus decisiones y las mías nos van a ir llevando a expresar. Por eso, no son decisiones tomadas improvisadamente. No es que nuestros hijos, nuestros nietos, ni asuntos de negocio, de trabajo, bueno, lo hago así, si sale, sale. No, no, no. No, empecemos a elevarnos para escuchar lo que el cielo está hablando. ¿Cuál es la propuesta divina del Espíritu? Permitamos al Espíritu Santo, que es el que sabe todas las cosas, que Él nos vaya enseñando y nos vaya guiando para que nuestros hijos no tengan tantos retrasos como los hemos tenido nosotros. ¿Qué le parece? Que ellos puedan aprender de nuestros errores, pero que no tengan que volver a cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Yo creo que este es un tiempo de aceleramiento, amados, para que el Evangelio sea expandido de manera global. Usted sabe, lo hemos dicho hasta el cansancio, que a la familia se nos delegó autoridad para la formación y la preservación de la vida de su hijo. Y cuando hablamos de familia, no solo hablamos de tu familia biológica, sino de esta familia. Se nos ha delegado autoridad. Por eso, tener una mente de gobierno, de Estado, es vital. Si no tenés vos, amado, y yo, la autoridad, legal para corregir, para preservar, para guardar la vida de Cristo en la familia, ¿quién más? Porque la escuela enseña, lo venimos diciendo, pero la familia educa, hermano. No pretendamos que en los ámbitos hostiles donde están nuestros hijos, en la universidad, en la escuela, en el jardín, o donde sea, sean educados. Porque la educación se nos ha delegado a los padres. Entonces, qué importante que podamos avanzar en esto. Saben, hermanos, que a veces lo humano se queda muchas veces muy corto para describir la experiencia de lo divino. Y nosotros, y en esto me hago cargo también, la espiritualidad, cada uno la vive a su manera. No hay un método. No hay gente, claro que sí, que entiendo que hay gente que tiene mucha más intimidad con el Señor, pero el tema de la espiritualidad, cada uno la vive a su manera. Y lo que nosotros podemos ver con Gaby, que ya tenemos más de 60, es que esta generación, a los que hice poner de pie, ni hablar los que vienen atrás, vive la espiritualidad de una manera muy diferente. Y no quiere decir que sean fríos, que sean tibios, que sean indiferentes. La viven diferente. Y nosotros tenemos que empezar a entender ciertos asuntos y leerlos, porque como les digo, lo humano se queda muy corto para describir la experiencia de lo divino. Entonces, no seamos nosotros personas que sabemos todo, pero no sabemos lo esencial. Tenemos respuesta para todo, ¿no? Y sacamos un versículo para todo, pero en realidad cuando son asuntos, asuntos personales, internos, estoy anclado. Me quedé en el pasado, me quedé en lo que dije alguna vez, en lo que me hicieron. Entonces, estamos edificando una generación que podríamos decir, hermanos, que es la generación de los imposibles, porque si usted lo analiza desde lo natural, es imposible. Pero en la vida del espíritu, ese es el desafío. ¿Cómo vamos a implementar? Amén. Sabe que los maestros proveen herramientas y eso es maravilloso, por eso están las gracias ministeriales. Un maestro que te va a proveer herramientas, herramientas para la vida. Si la sabes tomar, vas a construir, vas a edificar. Pero un padre, una madre, biológico y espiritual forman carácter y eso es otra cosa. Necesitamos formar una generación de carácter firme, porque la iglesia, hermanos, que está fundamentada en su hijo, que vive por una causa, es netamente imparable. Y quiero que vayamos ahora sí a segunda de Timoteo 1.7. Yo llamo a esto la generación de carácter firme. Decirle al que tenés al lado, generación de carácter firme. Y los que tienen niños pequeños me van a entender de lo que estoy hablando, porque qué personalidad que tienen estos niños. Firmes y determinados, se les ocurre una cosa y no los haces volver atrás. Bueno, si todo esto lo canalizamos por esta causa, podemos asegurar que estos niños que hoy corren y quizás molestan o hacen ruido y por ahí nos ponen nerviosos, esos son los niños que rápidamente estarán listos para el envío apostólico. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo quiero que usted personalice esta palabra en esta mañana. Aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pero usted haga de cuenta que la recibe usted. Entonces dice, Timoteo, mi hijo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Dice, y el agricultor que se fuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Y mira lo que dice ahora, en la NTB estoy leyendo, piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de todas estas cosas. Qué maravilloso, hermanos, podríamos extraer muchísimo de este texto, pero solamente quiero ir avanzando, poniendo esto como plataforma. Porque muchos hijos de Dios han aceptado, hermanos, la filosofía de la victoria a toda costa. tienen una filosofía que no se puede fallar, que hay que ser exitoso, acomode el lugar. Y para sumarle a eso tenemos un montón de prototipos todos los días que no hace falta que mencionemos que aparentan tener un éxito que no es real, por supuesto, pero ¿qué es lo que venden? Y entonces nosotros, principalmente, por eso les decía, esta generación está siendo atestada, atacada, está batallando con todo eso. Pero queremos decirles, hermanos, en esta mañana que eso no es real. Que en la vida hay batallas, que a veces se gana y a veces se pierde. Que no, nuestra vida no es toda de éxito, que también enfrentamos, yo con Nadia, créanme, que a mí Nadia me dio cátedras de vida. En estos últimos ocho meses que estuve con ella, hablando cada día del Señor, hablando de la muerte, hablando de los cinco cánceres que tenía en su cuerpo y cómo enfrentó y cómo atravesó y todas las santísimas hermanas que han estado asistiendola, creo que dan testimonio de lo mismo. La vida no siempre es color de rosa, chicos. La vida en sí conlleva dificultades, nos lleva a tomar decisiones, reflexionemos con atención y detenimiento. Por eso el apóstol Pablo decía, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Esta será una mañana, estos serán días, no solo una mañana, de un mayor entendimiento. Emitamos, amados hermanos, el juicio correcto y el cielo se moverá a nuestro favor. Pero no porque se nos ocurren locuras y que todo lo que yo digo Dios tenga que responder. No, sino porque mi entendimiento va avanzando acerca de quién soy y para qué estoy en la tierra. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Entonces, cuando yo emito una palabra de parte de Dios, el cielo está comprometido a responder. Como Gaby decía ayer, ¿y cómo lo haremos? No sé. Yo no tengo la receta para un montón de cosas, pero sé que el Padre se va proveyendo en la medida que vamos obedeciendo y vamos caminando. Amén. Entonces, usted sabe que nosotros no podemos separar, Jesús dijo bien claro, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Dios ha unido el cielo con la tierra y nosotros desde una manera mente terrenal estamos todo el tiempo dividiendo. Esto es de la tierra, esto es así y lo otro es así. Acá es así, allá es así. No, es todo el tiempo celestial. Todo el tiempo, estemos donde estemos, circunstancias que vivamos. Aprender entonces, porque algo de lo que hemos aprendido también es que todo criterio natural es una invitación a las pérdidas. Cada vez que nosotros usamos el criterio natural para ciertos asuntos que son absolutamente espirituales, porque todo es espiritual en nuestra vida, es una invitación a las pérdidas. Perdemos tiempo, perdemos fuerza, perdemos las ganas, perdemos la fe, perdemos el entusiasmo, nos perdemos la oportunidad, el momento, no recibimos porque estamos considerando de acuerdo a nuestro criterio. Entonces, no tengamos diversidad de opiniones, sino un criterio divino. Para eso estamos aquí en esta mañana. Para todos obtener un criterio, todos juntos oír y empecemos a identificar, hermanos, en qué mesas nos estamos sentando. Y también comience a identificar en qué mesa se sientan sus hijos, porque en una mesa nos sentamos a comer y léalo espiritualmente. Puede ser nutrición o puede ser desnutrición. No me quiero quedar ahí. Muy bien, quiero ir avanzando un poquito en lo que quiero hacer énfasis en esta mañana. El alma humana no sabe ser generosa en la dimensión que lo hace el espíritu. ¿Dónde me tengo que expandir? Mire, dice Isaías 54, 2 y 3, ensanche el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y después puede leer todo Isaías. Y siempre lo hemos relacionado con cosas externas. Pero en realidad esta palabra tiene que ver con nuestro ser interior. ¿Quién gobierna mi interior? Tu alma y la mía, hermanos, es corta y escasa por naturaleza. Decirle al que tenés al lado, tu alma es corta y escasa por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que tu manera de pensar, que tu manera de sentir y tu manera de decidir, es decir, tu mente, tu corazón y tus emociones y las mías, por supuesto, son acotadas, son escasas, no alcanzan a dimensionar. ¿Me está entendiendo? Es muy reducido, muy escaso y ¿sabe qué? Cuenta con recursos que son acotados y encima no son renovables. Entonces, nosotros hemos tomado muchas decisiones, por eso yo hago énfasis en esto y que tenemos una gran carga como iglesia, como equipo, como quiera llamarle, como congregación, como casa. Una carga por esta generación, porque antes, cuanto antes descubran lo acotada que es el alma, lo pequeña, lo reducida y como ese alma muchas veces está anclada y no se puede mover, es decir, se mueve, disfruta, qué lindo que está aquí en el yate, bueno, con el tema de los yates estos días hemos oído cada cosa, ¿no? Es mejor no entremos ahí, mejor no entremos ahí cómo disfrutan esto, ¿no? Pero se van a ir al infierno, hermanos. Bueno, en fin, prediquémosle, prediquemos, bueno, prediquemos, prediquemos, pero ¿cómo se disfruta esa vida? Pero es pasajera, es placentera, no estamos hablando de ese tipo de yate, ni ese tipo de ancla en Marbella, sino que estamos hablando de una vida del espíritu, ¿amén? Entonces necesitamos que nuestra alma sea destrabada. Amados, la capacidad de nuestra alma de dar amor, por ejemplo, es muy limitada y muy corta. Generalmente, el amor, el alma, solo expresa generosidad cuando detrás hay algún tipo de beneficio personal, sea material o sea emocional. Y usted va a decir, no, yo no soy así. Revise. Revisemos. Revisemos, hermanos. Hagámonos, decíle a lo que tenés al lado, hagámonos cargos. Nuestra alma es escasa, es acotada, es egoísta. Todo lo que hacemos es por un interés. Si me dan, lo hago. Si me reconocen, si me miran, si mi papá me compra esto, si me pagan lo otro, si acá, si allá, si el pastor, si el apóstol. Esa es tu alma y es la mía. Y Dios nos hizo así, ¿eh? Dios nos hizo de esa manera. Pero por eso comencé hablando de que esto es un asunto de Estado, es un asunto de gobierno. Porque, ¿quién gobierna? ¿La realidad mentirosa, el engaño que hay dentro de nuestro ser interior o la verdad espiritual que habita en mi espíritu? La vida de Cristo. Y esas son cosas que tenemos que empezar a revisar. Son básicas, son elementales. No le estoy diciendo nada, wow, qué cosa tan extraña lo que está diciendo. Pero precisamente esto es lo que más nos ha frenado. Entonces, generalmente, nuestra alma expresa solamente generosidad cuando hay un interés. Ahora, la verdadera generosidad se despierta en nosotros por la apertura de los ojos espirituales. Cuando hemos descubierto cuál es nuestra posición en Cristo y cuál es nuestra naturaleza espiritual, ¿por qué crees que el apóstol lo hará? Por esta causa, decía el apóstol, yo doblo mis rodillas. Por esta causa, oro por ustedes. Timoteo, te pido que consideres y Dios te dé entendimiento. Ese es el motivo, hermano. cuando nuestros ojos espirituales se abren y dejamos de darle tanto lugar a nuestras emociones, a nuestros sentires, a nuestros pensamientos, pueden ser filosóficos o pueden ser simples y sencillos pensamientos, pero nos gobiernan. Cuando nos hemos quedado en años atrás, en lo que hice, en lo que no hice, ¿qué tendría que haber hecho? ¿y por qué no lo haces ahora? Hay tiempo. Por eso, entender el tiempo kairos de Dios, hermanos, es tan maravilloso. Necesitamos entonces, porque la verdad que la generosidad no comienza con la abundancia de los bienes materiales, ¿no? Sino con un impulso espiritual que anhela expresarse materialmente, pero no vamos a entrar en eso porque no estamos hablando de finanzas, estamos hablando de la vida del espíritu. Entonces, qué maravilloso, hermanos, que la generosidad es un gran colaborador realmente para nuestra madurez espiritual, ya que nos otorga victoria sobre la raíz de los males. ¿Cuál es la raíz de los males? Por eso le hablamos a esta generación, el amor al dinero. Necesitamos revisar lo que está gobernando, necesitamos revisar creencias equivocadas. No está mal que trabajes, no está mal que... Es más, yo quiero decirle de parte de Dios que esta generación con el entendimiento, la capacitación, el conocimiento que está teniendo de la verdad es la que más va a prosperar porque es la que va a financiar los proyectos de Dios. Y prepárese para verlo, hermano. Es una generación que vendrá con ideas, con propuestas, con proyectos, con diseños. Por eso, pero no amemos al dinero más que a Dios. No amemos más al dinero que a nuestro propio ser interior. Pablo le decía a la iglesia de Corintios, segunda de Corintios 6, del 11 al 3, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Mirá, y dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. Las cartas apostólicas nos hablan de ese ensanchamiento en el ser interior. Nuestro corazón, nuestra manera de pensar y de sentir es estrecha, hermano. Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, pero hoy nosotros podemos hablarnos a nosotros mismos también y hablarle a nuestros hijos, salgamos de la estrechez emocional, salgamos de la estrechez mental, salgamos de la estrechez de los sentidos, que todo lo estamos comparando, todo lo estamos analizando, porque hoy es tanta la oferta que hay, que estamos siendo avasallados y esta generación está siendo avasallada por todo esto. Por eso que es importante levantarnos, porque sabe que, amados, muchas veces esa estrechez que tenemos en nuestro ser interior, en nuestra alma, nos hace estrechos para lo divino y nosotros tenemos que ensancharnos en lo divino, poder ver, conocer y entender. Yo entiendo, hermanos, que ricos no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Rico no es el que más tiene. Decirle al que tenés al lado, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Sabe por qué, amados? Porque ha descubierto que en Cristo lo tenemos todo. Entonces, no se trata de andar midiendo ni comparando, tengo más, tengo menos, hago más, hago menos, estudio más, estudio menos, voy acá o no voy allá, sino entender las riquezas inescrutables que se nos han dado a administrar. Por eso, como les decía hace un rato, no es fácil verbalizar la experiencia del Espíritu. ¿Sabe qué, hermanos? Porque no es de voz a oído. Esto se experimenta, esto se vive, no alcanza con que alguien te lo diga y vos lo oís. No alcanza, no es de voz a oído. Hay que experimentarlo, a esta vida hay que vivirla porque si no me voy a cansar de oír frases, de oír palabras, de oír sermones, de estar en disipulado, pero nada de eso se ha hecho carne en mí. Necesitamos trabajar en esta generación. La experiencia del Espíritu no se transmite de voz a oído y como les decía, tampoco podemos pretender que todos vivan la espiritualidad de la misma manera. Todos tenemos una manera, una forma de experimentar la vida en Cristo. Entonces, cultivemos la vida del Espíritu. Amados, el ser humano tiene la capacidad espiritual, es decir, el ser humano ha sido creado con un hueco, podríamos decirlo, espiritual, para que se desarrolle y crezca. Pero nosotros muchas veces hemos ensanchado nuestra alma en nuestra manera de sentir y de pensar que no hemos permitido que la vida del Espíritu gobierne. Es el Espíritu el que va a gobernar. Espiritualidad es una experiencia muy profunda, hermanos. Y quiero ir avanzando. Vamos a leer Hebreos 5 del 12 al 14. Capacitemos y entrenemos nuestros sentidos espirituales. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. pues, el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Diga, maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué hacen las batallas en nuestra vida? Nos enseñan a practicar, a discernir, a distinguir, pero no desde el alma porque el alma siempre te va a hacer ver como un pobrecito o como mejor y superior que todos, sino que es leer desde la vida del espíritu. ¿Cómo juzgo? ¿Cómo mido? ¿Cómo peso? ¿Cómo estoy analizando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que leo? No lo que dice el informativo, no lo que dicen los periodistas, no lo que dicen los políticos que nos mienten en la cara, no lo que dice Dios de acuerdo a la palabra. Por eso tengo que entrenarme, tengo que capacitarme en la vida del espíritu, dejar de darle tanto espacio a mi alma que me ha llevado a divagar por ciertos lugares, que me ha llevado a moverme pero nunca poder entrar y concretar nada, nunca conquistar nada. Nunca pude bajarme de ese lugar y tomar posesión de la tierra, de disfrutarla, de contemplarla, de gobernar, de administrar. Porque el alma hay que gobernarla, no hay que matarla, hermanos. Dios nos ha creado con alma, somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo y nosotros hemos hecho todo el énfasis que no está mal en el espíritu pero ¿y qué del alma? Al alma hay que entrenarla, hay que capacitarla. Tenemos que empezar a reconsiderar ciertos asuntos que no quiero entrar en eso porque ya se me va pasando el tiempo, Dios mío. Quiero ir cerrando con Colosenses 3, 16, 17. ¿Qué pasa volando el tiempo acá arriba? Orden interno. ¿Cómo tenemos orden interno, hermanos? Cuando estamos reconciliados con la palabra. Dice así, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabra maravillosa. Amados, el orden y la responsabilidad con todo lo que Dios nos ha encomendado. Dios habla de orden interior. Nosotros queremos siempre acomodar lo externo, que todo se vea bonito, que todo se vea bien, que todo se vea pulcro y está bien, que nos veamos bien nosotros. Está bien, pero qué, como dice Gaby, y es puro maquillaje porque en realidad no podemos expandirnos, no podemos importar lo que primero no ha sido ampliado dentro de nosotros. No puedo exportar, no puedo llevar lo que no tengo, lo que todavía no corregí. El orden es integral, pero comienza por dentro. La expansión comienza por dentro y si no, pregúntele a Giana, Giana o Gianela, siempre me equivoco, que está esperando mellizas. ¿A dónde anda el Nata? Allá está, el papá, el más contento de toda la iglesia es Nata y Giana. Y claro, gemelas son, ¿no? No, mellizas, mellizas. Alba y Trinidad. Alba y Trinidad. Y pregúntele a ella cómo es la expansión, ¿no? Van creciendo, creciendo, pero un día tienen que salir. Hermanos, nuestra expansión interna y tiene que reflejarse externamente o a la corta o a la larga, no sé en qué momento, pero cuanto más rápido mejor. Tenemos que expresar, entonces, no somos personas que miramos lo que nos falta, más bien honremos al Señor, hermanos, con todo lo que Dios ya nos ha dado en su Hijo, dejemos de estar mirando lo que nos falta. Dejemos de estar mirando y comparándonos con otro. Y sí, hay otro que hace más cosas y hay otro que le salió mejor y hay otro que lo entendió antes como también hay otro que no entendieron nada. Pero siempre estamos en comparaciones almáticas, emocionales. Hermano, no le estoy hablando de algo que yo leí, sino de algo que uno ha experimentado y seguimos experimentando. Las batallas más grandes que tenemos no están afuera. las batallas, anoche hablábamos con pastora, las batallas más intensas y más crueles son las que enfrentamos internamente, las que nos roban las fuerzas, nos quitan la fe, nos roban las ganas hasta de vivir como muchas personas anoche, considerando en si sigo viviendo o no sigo viviendo. ¿Por qué cree que una persona entre en depresión, en angustia, en temor, inseguridad, no es externo, es interno? Tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que ser destrabados en este tiempo, comenzar a ordenarnos en estas áreas porque todos piensan siempre en cosas externas, que las incluyen, por supuesto, pero adquiramos una mentalidad de administradores y por gracia dar a conocer su verdad. que en estos días realmente la mente de Cristo vaya siendo formada en nosotros. No quiere Dios darnos comprensión externa, sino interna. Cuando yo empiezo a comprender internamente, todo lo externo se va haciendo más claro. Y no sé cómo será, la verdad. Estos días, usted sabe que como casa Dios ha ido ampliando la administración. Hoy la administración es muy grande en esta casa. Administramos y gestionamos en muchas naciones, en muchos pueblos y ciudades, en muchos ministerios y la administración y para sumarle a eso estamos también en un proyecto de educación. Y una de estas semanas atrás estaba meditando y orando y la verdad que vino como un temor, como una inseguridad. Señor, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Cuando uno ve el dólar que se dispara todos los días y tantas cosas que usted ya sabe, y fue tan claro el Señor, el Espíritu Santo vendrá. El Espíritu Santo vendrá. Y recibanlo ustedes. Y voy a animarte a que te pongas de pie ahora. No voy a seguir porque ya me llegó mi tiempo. No se trata, hermanos, de lecciones bíblicas, sino que sea revelado este conocimiento. Quiero, quiero, mientras oramos, yo quiero invitarte a que cierres los ojos. Ya terminamos porque ahora viene un break de 25 minutos y luego viene el próximo taller, así que puede ir al baño, tomar mate, cafecito, charlar, aprovechemos para estrechar vínculos. Pero mientras, antes de ir, yo te animo que cierres tus ojos. Hermanos, tenemos que entender que Satanás conoce la debilidad de la mente. Satanás la conoce. ¿Sabe por qué la conoce? Por lo que nosotros hablamos, por lo que nosotros hacemos. Entonces, al conocer la debilidad de la mente, que nosotros siempre queremos contemplar, considerar, las cuestiones infinitas, incomprensibles, y entramos en cosas filosóficas y en unos enredos, hermanos, en unos enredos que a veces decimos, ¿cómo me metí acá? ¿Cómo llegué a esto? Yo te estoy ministrando. ¿Cómo llegué a esta cuestión? ¿Cómo llegué a este semejante embarullamiento? Porque Satanás conoce la debilidad de la mente. Quiero que recibas esto en tu espíritu, no para asustarte, porque Satanás ya ha sido vencido en la cruz del Calvario, pero él solo puede operar cuando nosotros le damos espacio. y muchas veces no tiene que ver con pecados que los incluye por supuesto porque al vivir una vida de pecado Satanás tiene poder y autoridad para entrar como quiera, pero no estamos hablando ahora porque si hay un caso de pecado arrepiéntase de todo corazón, vuélvase a Dios y la gracia de Dios le limpera, le limpia para que viva en santidad. Pero no estamos apuntando a eso ahora, sino a entender y que los padres que estamos aquí, que somos muchos, los jóvenes, los adolescentes, podamos comprender esto. Satanás conoce la debilidad de la mente en que siempre queremos contemplar las cuestiones infinitas e incomprensibles y sabe que él tomará ciertas ocasiones y ventajas que van a insinuar imaginaciones que son blasfemas y que se oponen a todo aquello que Dios habló. Sé que el Espíritu Santo está hablando fuertemente en esta mañana y vienen preguntas como sería una lista interminable, ¿no? Cada uno revise, disierna, oiga lo que el Espíritu le está hablando, pero a veces, por ejemplo, nos vienen cosas como estas. ¿Soy salvo realmente? ¿Yo vivo por una causa? ¿Realmente irá a suceder todo lo que estoy declarando? ¿Valdrá la pena que me siga guardando en santidad? ¿Realmente la gente cambia alguna vez? Son todas cosas que me pasan a mí, no sé si a usted. ¿Las familias de esta tierra caminarán alguna vez en el propósito eterno? Usted disierna y lea y juzgue y conózcalo a la batalla que usted está enfrentando. La realidad es, la única verdad es que estamos muy por encima de la realidad natural porque vivimos en la realidad celestial. Yo quiero declararte en esta mañana proféticamente que tu administración irá creciendo, irá creciendo, lo cual demandará mayor exactitud. Tenemos que aprender a recibir, recibir para aprender, hermanos, cuando hay una gracia y esto enséñelo a sus hijos. Las gracias se reciben, se reciben como don de Dios, como regalo de Dios, como edificación para el cuerpo de Cristo, más allá de nuestros gustos personales con la persona. Jamás se recibe o se aprende, perdón, algo si antes no se recibe. si usted quiere educar a sus hijos, si queremos educar una generación, enseñémosle primero a recibir, a respetar y a honrar a la persona, la gracia, el don que tiene delante. Porque, ¿sabe algo, amado? es hasta que todos lleguemos. No es hasta que algunos. Y quiero declararte también en este día que habrá lugares que serán reconstruidos por los hijos que son administradores. Habrá muchos lugares. Llámese en educación, llámese en salud, en artes, en políticas, en empresas, en familias. habrá muchos lugares. Ya hay muchos, pero viene un tiempo de aceleramiento porque es una generación que está entendiendo como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todas las cosas. Si algo debemos aprender, iglesia, es a considerar lo que Dios nos está hablando, es a considerar lo que su palabra nos habla y Dios nos dé entendimiento. Dios nos dé entendimiento. Sepamos, sepamos, amados, sepamos que el Señor respaldará con multitudes de recursos para sus planes. Recibe esta palabra, mamá, papá, joven. El Señor respaldará con multitudes de recursos para sus planes, para su propósito eterno, por eso somos una generación que está entrelazada con su propósito. El Padre no está comprometido en suplir para gustos personales, pero sí está comprometido con una causa con una causa y esa causa es que su nombre sea expandido en toda la tierra. Oh, Ramachí, Caramassaya, comienza a adorar a Dios. Gracias. 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 Gracias.